Me parece relevante rescatar esta discusión en este contexto particular que atraviesa la región, que más allá de las circunstancias electorales, algunas de ellas claves, como la que tenemos este año en la Argentina, la que se va a vivir en Ecuador en poco tiempo y algunas más, atraviesa una profunda discusión que tiene que ver con la matriz económica que se ha consolidado en la pospandemia. Hay un consenso que va desde, obviamente, las posiciones de izquierda, nacional y populares, pero incluso algunos sectores del llamado progresismo dentro de las instituciones financieras globales, que esta matriz de crecimiento ha producido más desigualdad. La salida de la pandemia ha significado, en términos políticos y económicos, un crecimiento de las ganancias súper extraordinarias y la concentración de la riqueza a niveles históricos con muy pocos antecedentes. Y hay una serie de preguntas respecto de cómo revertir esta matriz de crecimiento que parece consolidarse de la mano de todos los cambios tecnológicos, la concentración de la riqueza, como decíamos, y una fragmentación creciente en el marco del espacio laboral, donde incluso la creación de empleo, como lo vemos, por ejemplo, en la Argentina, dista de ser, en el sentido de empleos, de la mano de salarios con derechos, sino que la mayor parte de la producción de empleo está dada en condiciones de precariedad laboral, que implica no sólo no acceso a los derechos asociados al trabajo, sino también menor nivel de ingresos. En ese marco de discusión hay una cuestión clave que tiene que ver con la cuestión tributaria, y la posibilidad de que esto sea abordado de carácter regional, y no solamente por los países de materia individual. Esto tuvo que ver con esta reunión que mencionabas, Telma, que básicamente es los decisores en materia de política económica, finanzas y hacienda, dependiendo de cada uno de los países, como se llama en cada lugar, se reunieron por convocatoria del gobierno de Colombia para tratar de establecer primero un espacio regional de articulación respecto de las políticas económicas y en particular las políticas tributarias. Esto es un elemento no menor, pero además de poderse reunir y terminar un espacio de articulación, llegaron a una serie de acuerdos, hay una declaración conjunta, la declaración de Cartagena de Indias, que fue firmada en el marco de este encuentro, en el que las distintas autoridades de los gobiernos, que allí hubo presente, líderes políticos, llegaron a una serie de acuerdos y declaraciones respecto a la necesidad de cambiar la matriz tributaria de la región. Esta reunión contó con el apoyo técnico de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, que ha puesto en la cuestión tributaria un elemento central de preocupación. En esa declaración los firmantes afirman su compromiso para generar conocimiento, compartir experiencias, aportar a la construcción de posiciones comunes y soluciones concretas en relación a la toma de decisiones con el tema de la política fiscal. Y ahí básicamente hay un consenso central que tiene que ver con que hay que cobrarle más a los que más tienen, como un elemento central que recorre toda la realidad de los países de América Latina, y por otro lado que el gasto público es un elemento que también tiene que ser considerado en la ecuación en relación a la política fiscal. Como decíamos, en un entorno macroeconómico global y regional complejo, donde se imponen las grandes corporaciones en detrimento de la capacidad de los gobiernos para regularlos y en el reparto del PBI no hacen más que acrecentar por parte de las empresas, esta discusión se vuelve más que nunca relevante. La agenda de la derecha en nuestra región y en el mundo, como sabemos, tiene que ver con lo contrario, con tratar de que cada vez paguen menos las grandes empresas y los mayores ricos. Un dato importante, la recaudación tributaria promedio en la región surge de esta reunión, recuperó recién ahora el nivel prepandemia, pero es solamente 21% del PBI, muy por debajo del nivel establecido, por ejemplo, por la Organización de Desarrollo Económico, que son los países desarrollados, que llega al orden del 34% del PBI. Sin embargo, oímos hablar, tanto en nuestro país como en el conjunto de la región, que los ricos pagan demasiados impuestos y que eso es una traba para el desarrollo económico. Entonces, en este contexto ha habido una serie de iniciativas en algunos países de la región para tratar de cambiar esta matriz tributaria. Uno de los países de esta nueva ola progresista o popular que hemos visto que ha logrado cambiar su matriz tributaria fue Colombia, que a fines del año 2022 logró promulgar una reforma tributaria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que no obtuvo quizás todas las consignas que ellos querían llevar adelante, pero que implicó la posibilidad de recuperar unos 4.200 millones de dólares que rápidamente el gobierno de Petro orientó hacia el gasto social. La reforma tributaria le permitió recuperar capacidad de implementar políticas económicas de carácter redistributivo al gobierno de Petro. El otro país que está atravesando una reforma tributaria que tiene que en cuenta con una media sanción por parte de la Cámara de Diputados es nada más y nada menos que Brasil. Lula también está impulsando una fuerte reforma tributaria para simplificar, por un lado, los impuestos, pero por otro lado, para también poder alterar la matriz distributiva como está establecida. La pregunta es, en nuestro país si debiéramos avanzar hacia eso. Bueno, hay una serie de declaraciones en los últimos tiempos, por ejemplo, nos podemos remitir a lo que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner y otros líderes en la Argentina respecto de, en la discusión que hoy tenemos, presionados por el FMI, la necesidad de obtener recursos, de dónde van a salir esos recursos para pagar, en todo caso, esa deuda que no asumió el gobierno popular. Y bueno, de ahí surge, cuando se analiza, por ejemplo, el marco tributario en la Argentina, las enormes exenciones tributarias, ya no cambiar impuestos, sino que simplemente las exenciones impositivas que tienen las grandes empresas en la Argentina, llegan a niveles del 4 y pico por ciento del Producto Interno Bruto. Si la Argentina revisara esas exenciones impositivas, que van desde las ganancias que no pagan las grandes empresas, las que no pagan los jueces, hasta un conjunto de otras políticas de subsidios a ciertas actividades que hoy dejan de ser razonables, la Argentina podría resolver rápidamente el problema de déficit de la balanza fiscal que se acusa como problema para el desarrollo económico hoy. Así que, una agenda importante, esta reunión, una agenda a seguir en términos políticos, y una pregunta también, que tiene que ver con, es cierto que la inequidad tributaria es un elemento central para discutir la matriz de desarrollo, pero es solamente la única cuestión que hay que discutir, y ahí es la discusión también con ciertos sectores del progresismo neoliberal o el progresismo financiero, que pretenden que la herramienta tributaria sea la única instrumento de intervención en la política económica. Creemos que, por un lado, está bien discutir esta cuestión tributaria, es central que haya articulaciones a nivel regional para poder establecer estándares para que los ricos dejen de estar privilegiados en materia tributaria en la región, pero que también hay que meterse con la matriz productiva. No es solamente una cuestión meramente de reforma tributaria, sino que hay que orientar políticas hacia cambiar la matriz productiva, hacerla menos dependiente de la exportación primaria, y fomentar lo que es hoy el centro de la geopolítica a nivel económico, que es la discusión sobre la posibilidad de la industrialización. La defensa de la industria hoy en los países de América Latina es una clave también para la redistribución de la riqueza y también para revertir los marcos en que los grandes poderes económicos nuestros hoy se apropian de la mayor parte del producto social. Así que, interesante reunión, una agenda pendiente por delante en cuanto a la articulación regional en materia política económica y en relación a la cuestión tributaria, pisos para una discusión que algunos países y otros debemos profundizar en el marco de un año. Gracias. 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 Gracias.